Vamos a catar una cerveza si queréis y vemos un poco cómo se puede hacer. Al final, yo siempre lo digo, catar una cerveza y catar un vino y cualquier cosa, es prestar atención a lo que nos estamos bebiendo. Una cerveza, en este caso, igual que cuando te bebes un vino, igual que cuando te bebes un refresco o cualquier cosa, la cata siempre se dice que tiene tres fases, la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa. La fase visual, en este caso, vemos la espuma, vemos el color de la cerveza, vemos la transparencia de la cerveza, la carbonatación, cómo suben las burbujas, la consistencia de la espuma, cuánto aguanta, todo eso sería la fase visual. Esta es nuestra especial, que es una cerveza con un tostado medio, como no filtramos la cerveza, no es transparente del todo, como podéis ver, siempre se cata mejor con un vaso a medio llenar que con uno lleno del todo. La espuma es una espuma de un color así un poco marfil, la carbonatación, veis que es una carbonatación suave, y bueno, en la fase olfativa, pues huele a malta mucho, como lleva maltas tostadas y maltas caramelizadas, huele un poco como a caramelo, se le huelen también unos aromas así un poco más de resina, de madera, a lo mejor que puede dar el lúpulo, aromas a un poco de herbales, y la fase olfativa normalmente es siempre previo, a los que tenemos la nariz un poco más grande, pues antes, a lo que hacemos cuando nos vamos a beber el vaso, que es meter la nariz en el vaso. Al beber la cerveza notamos la carbonatación, notamos la temperatura, la cerveza siempre en las catas de cerveza, nosotros cuando hacemos catas por ahí, lo decimos, a diferencia del vino, la cerveza al ser una bebida amarga, el amargo se nota con la parte posterior de la boca, sobre todo con los laterales de la lengua y los laterales de la boca, y entonces en las catas de cerveza la cerveza se bebe siempre, no es como en el vino, el vino al ser más dulce se nota con la parte delantera de la boca, entonces la cerveza se bebe entera, y bueno, pues notamos la carbonatación, notamos la temperatura, notamos el amargor o el dulzor que nos pueda dar la cerveza, y demás, yo creo que la cerveza además para comer viene muy bien, siempre es una marida muy bien, esto de los maridajes que está tan de moda últimamente, casa muy bien con cualquier comida precisamente por la carbonatación, igual que puede pasar con el cava, con el champán, la propia carbonatación ayuda mucho a que nos limpie la boca de sabores más grasos a lo mejor, de texturas más grasas, y yo creo que viene muy bien para comer con infinidad de cosas, desde verduras, carnes blancas para las cervezas así más claras, más rubias, o carnes un poco más grasas, un poco más tostadas, guisos, las cervezas un poco más carbonatadas, la IPA, la de trigo, a lo mejor son cervezas que van bien con platos un poco más especiados, al final lo bueno que tiene es que hay mucha variedad y hay muchas cervezas, y muchos platos con los que combinar, y muchísimas cervezas con que probar, o sea que no solo estas, aquí en Segovia hay un montón de cervezas maravillosas. Bueno, pues las vamos a probar todas, no tengas ninguna duda.